que es un cagazo de merda, y yo, o sea, súper guapo. Bueno, deja, venga, calla. Caponte, que eso ahora lo paro y lo hago. Si, entregarás. ¡Uuuh! Estoy de mala fábrica. ¡Shh! ¡Que va, que hay aquí, tío! ¡Ya se surolo! ¡Súper rollo! ¡Vamos para verlo! ¡¡Vamos para verlo! ¡ mr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.